Rolo, hay detenidos por el crimen del descuartizado. Así es, Jorge, una novedad que se veía venir, que se esperaba, lo que ocurre es que sumó a protagonistas hasta ahora desconocidos en nuestra trama que tienen que ver con el entorno y los negocios de Pérez Salgaba y eran nombres que todavía no se habían mencionado, por lo menos en los medios de comunicación. Lo primero que hay que decirles es que, paradójicamente, la conclusión de la investigación del descuartizamiento de Pérez Salgaba concluye que a Lechuga lo asesinaron por la plata que le debían a él y no por la que él debía. ¿Te acordás que hablamos de muchas hipótesis? O sea, para no pagarle a él. Sí, que lo terminaron asesinando para no pagarle. Esto es lo paradójico para Pérez Salgaba, que le debía plata a Dios y a María Santísima, que tenía amenazas de todo tipo. Habían detectado más de 300 amenazas que había recibido en su teléfono celular por no pagar lo que debía. Y los que lo terminan asesinando son los que le debían plata a él. Y por lo que tiene acreditado la investigación hasta este momento, no era tanta plata la que le debían. ¿Quiere a las 70 lucas? Están hablando de menos todavía. Los investigadores tienen acreditado que le debían alrededor de 50 mil dólares y una suma que la iban a pagar, supuestamente, los deudores de Pérez Salgaba entregándole lotes del country en construcción, donde lo terminan haciendo la trampa mortal. Pero, ¿y qué posibilidad de apriete tenía Pérez Salgaba hacia ellos? Era mínima. En realidad, la posibilidad de apriete que aparece en la investigación tiene que ver con que quienes le debían eran gente que hacía negocios con él hacía tiempo. O sea, a los cuales Pérez Salgaba les conocía todas las costillas, por decirlo de alguna manera. Eso parece ser. Pero tampoco está claro en la investigación que él haya llevado sus amenazas a un nivel donde realmente los complicara a quienes le debían plata, salvo por Maximiliano Pilepich, a quien en algunos audios se escucha a Pérez Salgaba mencionar y vincular con el narcotráfico. Quizás que él tuviera la intención de revelar algún supuesto vínculo de Maximiliano Pilepich, de este empresario que ahora está prófugo por el crimen de lechuga, con la venta de drogas. Quizás ello haya podido mover de alguna manera la decisión de Pilepich, según la justicia, de asesinarlo. Pero no aparece nada mucho más concreto. No es que a esta hora aparece una actuación de Pérez Salgaba donde él le haya de alguna manera puesto en riesgo los negocios a Pilepich. Lo que han dado por probado los investigadores es que Pérez Salgaba cayó en una trampa. Una trampa que comenzó con una serie de comunicaciones que le hicieron a Pérez Salgaba diciéndole que le iban a pagar, que volviera a la Argentina, que la plata estaba, que él iba a poder cobrar. Pérez Salgaba regresó al país, se encontró con quienes habían sido sus socios en algún momento, también sus empleadores y que eran en realidad sus acreedores, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, que Pilepich le entregó esta camioneta Range Rover como garantía de que le iba a pagar y que luego se encontraron el 17 de julio, es decir, 6 días antes de que Lechuga apareciera descuartizada en Loma de Zamora, en una escribanía de Castelar. Allí lo que firmaron Pilepich y Vargas fue un reconocimiento de deuda. Pero un reconocimiento de una deuda que dicen los fiscales, en ningún momento fue de 150.000 dólares como se dijo públicamente y como comentaron, en realidad lo declararon Vargas y Pilepich en la causa y también se declaró desde el entorno de Pérez Salgaba. Lo que dicen los fiscales es, lo que se documentó en esa escribanía de Castelar fue que le debían 50.000 dólares y que le iban a entregar 17 lotes de este barrio Renacer que estaba en construcción en General Rodríguez. Una construcción que estaba recontra verde, Jorge, no era que le decíamos... Y eso para saldar la deuda de 50 lucas. Supuestamente eso era lo que se iba a entregar para saldar. No vale nada el lote ahí, porque hay 17 lotes. Y también, Jorge, es un descampado donde todavía ni siquiera se había terminado de demoler por ejemplo las quintas que había adentro de ese predio. O sea, compraron, alambraron y poco más. O sea, era una promesa de pago a un futuro bastante lejano. Lo que los investigadores dan por probado es que en esa escribanía donde se encontraron en Castelar no le pagaron nada a Pérez Salgaba. Lo que habían dicho de Pilepich y Vargas era que sí le habían pagado y que le habían dado ese día en esa escribanía 90.000 dólares. Los investigadores dicen, fuimos a la escribanía y el escribano nos dijo que por política de él no recibe dinero y no se hacen transacciones dinerarias en sus oficinas y ahí solo se acreditó esto. Bueno, te debemos, acá está el documento y te vamos a pagar. No le dieron un peso. Y los investigadores van más allá y dicen, Pilepich, perdón, en esos días Pérez Salgaba les mandó audios a amigos suyos, como suele hacer, donde le decía, Pilepich me dijo que me va a pagar pero no me pagó un peso y ahora me está citando en General Rodríguez, y esto ya el 18 de julio, con la excusa de pagarme y yo creo que no me va a pagar y tengo miedo de que me balee, le dice a un amigo. Y a otro amigo le dice, tengo miedo de que me mate, Pilepich. O sea, no, que me maten, tengo miedo de que él me mate. Él sabía que iba a una cita riesgosa y que había grandes chances de que Pilepich no le diera un peso, Jorge. Con ese cuadro de situación, él igual va a General Rodríguez y lo que ocurre ahí es que, según los investigadores, cuando lo tienen en ese lugar a Pérez Salgaba, tanto Pilepich como Vargas lo secuestran y lo asesinan. No saben todavía los investigadores dónde lo asesinaron y tampoco saben dónde lo descuartizaron. Esto no lo tienen para nada claro. Sí saben que la promesa para Pérez Salgaba era que en ese lugar le iban a dar algo de plata en efectivo. No se sabe cuánto. Se cree, obviamente, que no se la dieron. Y que lo asesinaron. Los investigadores acreditan esto por una serie de pruebas que tienen que ver con las filmaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde lo citaron a Pérez Salgaba. Saben que llegó y están seguros de que no salió con vida de ese lugar. Saben que de ese lugar Pilepich y Vargas se fueron con la camioneta Range Rover en la que había llegado Pérez Salgaba. Y saben también que de ese lugar se llevaron el celular de Pérez Salgaba. Que lo llevaron a un recorrido que va por el acceso este y que llega a la zona de Moreno. ¿Por qué lo saben? Porque tanto Pilepich como Nahuel Vargas dejaron de utilizar sus propios teléfonos, pero usaron un teléfono celular que les cedió un tercero con instrucciones de cómo moverse para que sus celulares no emitieran señal y que el único celular que emitiera señal era este número que le entregaron a Pilepich. O sea, le dieron un teléfono que estaba registrado a nombre de un tercero que en algún momento perteneció a la flota del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires porque estaba a nombre, era una compra masiva de celulares. Están investigando cómo llegó a manos de Pilepich. En principio no creen que haya policías involucrados en esto, tampoco se lo descarta, pero se sabe que Pilepich ese día después de encontrarse con Pérez Salgaba empezó a moverse con otro teléfono celular. Que se llevó el celular de lechuga y que lo descartó en algún momento. Los investigadores han hecho todo el recorrido de lo que hizo Pilepich ese día y determinan que este celular que le dieron a Pilepich, después de pasar por la zona de Moreno, termina llegando al country donde vivía Pilepich. Y ahí, después de hacer una serie de comunicaciones con otros de los involucrados en el crimen, deja de emitir señal y ya no se utiliza más. En este momento, Jorge, lo curioso de todo este caso es que están detenidos tres hombres que hasta ahora no estaban en el panorama que nos habían dado a los periodistas, que son Matías Ezequiel Gil, Fernando Carrizo y Luis Alberto Contreras. De Gil sabemos que era otra persona que le debía plata a lechuga, no sabemos cuánta. De Carrizo y de Contreras se cree que participaron en toda la logística del crimen. Además, los investigadores tienen un pedido de captura activo sobre Maximiliano Pilepich y sobre Nahuel Vargas. Digo, es curioso porque son los dos primeros que fueron mencionados. ¿Están fugados los dos? Están los dos prófugos. Digo, es llamativo porque los mencionamos... Los dejaron ir. Y los mencionamos en los medios de comunicación desde casi... No te digo el día uno de la aparición de los restos de Pérez Salgaba, pero a los dos o tres días estábamos hablando de estas dos personas. Entre otras cosas, porque lechuga Pérez Salgaba había denunciado a Pilepich por amenazas, porque Nahuel Vargas había denunciado que Pérez Salgaba los había atacado a él y a Pilepich en febrero del año pasado. Había un conflicto claro entre ellos. A pesar de esto... Y estaba mencionado por el Barra de Boca. Por el Barra de Boca de Gustavo Iglesias. Claro, los audios. Había toda una situación de conflicto entre Pilepich y Vargas. Ellos fueron citados a declarar como testigos. Los investigadores creen que mintieron cuando declararon como testigos, por supuesto. Ahora, lo insólito en todo esto es que no les hayan puesto una vigilancia permanente. ¿Ya estaba acreditado que fueron los últimos en verlo? Estaba acreditado que fueron los últimos en verlo. Estaban acreditados que tenían un conflicto. El sábado en Cámara del Clima, en Jorge, mostrábamos videos de Pilepich amenazándolo de muerte. A Pérez Salgaba. Había videos de eso. Sí, había videos. Él, en su camioneta Mercedes-Benz, esta que no pueden encontrar, que vale 338 mil dólares, diciéndole, vos la vas a pagar, vos ya sabés que la vas a pasar mal. Era evidente, era público y notorio que ahí había un conflicto. Sí, sí. Que no estuvieran bajo vigilancia, bueno, habla muy mal de esta investigación. No les quiero caer a los fiscales que están atrás de esta causa, pero me parece que la policía debió haber mantenido una vigilancia discreta, te digo, seguirle los pasos para ver hacia dónde iban, para ver con quiénes se comunicaban, además para tenerlos bajo investigación, a ver si después de todo esto los forzaban de alguna manera, con tanta exposición pública y con citarlos a declarar como testigos, a hablar, a dar un mal paso. Y no se sabe si salieron del país o no. Bueno, todavía no está claro. La verdad es porque las detenciones se produjeron durante esta madrugada, los allanamientos para encontrarlos también, y hasta esta hora todavía no los han encontrado. Yo estoy esperando novedades, porque me dijeron que iba a haber novedades de un momento a otro, pero lo cierto es que los dos principales sospechosos de este crimen, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, a esta hora están prófugos, están presos. Matías Gil, Fernando Carrizo y Luis Contreras, que según los investigadores participaron del plan criminal. Y después hay dos personas, que te menciono rápidamente, para los cuales la fiscalía pidió detención y el juez de garantía se las rechazó. Son una mujer, Flavia Bomrad, y un hombre, Horacio Córdoba. La justicia, el juez entendió que no había pruebas para detenerlos, pero es curioso por esto. Flavia Bomrad era una mujer que tenía una relación muy íntima con Pérez Salgaba. Los fiscales creen que fue quien terminó entregándolo, quien de alguna manera lo hizo pisar el palito para que fuera a esa reunión, que estuvo con él hasta muy poco antes de que se hiciera el encuentro, que se habían conocido en el marco de este emprendimiento Renacer en General Rodríguez, donde ella tenía un trabajo y donde Pérez Salgaba también tenía intereses ya desde antes de que le debieran plata. Él supuestamente se encargó de parte de las obras, o por lo menos de tercerizarlas a distintos empresarios de la construcción. Y esta mujer, para los fiscales, lo habría, de alguna manera, le habría dado la confianza necesaria a Pérez Salgaba para que fuera a este lugar donde se iba a encontrar con la muerte. El juez dijo, no tiene nada que ver, o sea, no es que no tiene nada que ver, no tienen pruebas todavía, esperen e investiguen. Así que hemos llegado a un paso un poco tardío, a mi entender, y con dos prófugos que debieron haber estado bajo vigilancia, ojalá que no hayan pagado por esta mirada hacia otro costado que tuvieron la policía. Bien, decime cuánto es el dólar. 6.85 el dólar paralelo, 3.60 el dólar oficial, ¿Cuánto estaba el viernes, te acordás? 6.05. ¿O sea, subió 80 mangos? Subió 80 mangos, y bueno, y además hace 15 días estaba abajo de los 500 pesos, ¿no? 3.60 vale el dólar oficial, y eso es lo que tiene más desconcertado un poco a todo el mundo, sobre todo para ver la letra chica de esta devaluación, porque parte del gobierno deja trascender que es una congelación, que el dólar va a quedar congelado en este precio hasta octubre, y hay muchas fuentes del Banco Central diciendo que eso, del propio Banco Central diciendo que eso no puede ser así. 2.632.